Buen día, buenos días. Del Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma el niño y a su madre, y huye a Egipto. Levántate, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por el que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Una familia más entre tantas familias que tienen que huir de su tierra para poder vivir. Perseguidos por sus ideas, perseguidos por su manera de ser. Y la historia se repite. Cuántas familias en Lesbos, en Lampedusa, en Calé, en tantos y tantos lugares que huyen. Huyen porque quieren vivir, aunque en esta huida puedan encontrar la muerte. La historia se repite, desgraciadamente. Cuántos inocentes pierden la vida. Pienden la vida a manos de tantos dictadores. De tanta gente que teme perder el poder y el dominio sobre los demás. Muchos herodes se han dado a lo largo de la historia y siguen dándose. Sí, es la historia de la humanidad. Es nuestra historia. Y desgraciadamente los humanos no aprendemos la lección. Meditemos hoy y veamos en nuestro corazón cómo vivimos estas situaciones de venganza, de odio y de muerte. Somos hijos de la luz y debemos proteger la vida. Que el Señor nos ayude. Que su espíritu venga en ayuda de nuestra debilidad ante tanta incomprensión. Que el Señor nos bendiga y proteja.